A ver, Yayo, explícame lo que significa esto en Guadalajara. Yo creo que es una alegría contenida durante tantos años que no sé cuántos días va a durar, la fiesta me refiero yo, ¿no? La alegría puede perdurar por mucho tiempo hasta que es otro campeonato, pero esta fiesta, esto que estamos viendo en la glorieta de los niños y heridas, va a ser interminable por esta noche. Creo que toda esa pasión, que ahí sí creo, ¿no? El Atlas ahorita, desbordando esa pasión, creo que se va a extender, ¿no? Inclusive había gente... Rafa Márquez felicitando al Atlas. Sí, perdón, Yayo, y se hizo realidad. Muchas felicidades, Atlas, por este título 70 años de espera. Muchas gracias y, perdón, muchas felicidades. Y las chivas, las chivas cuentan sus títulos, muestran sus títulos, presumen sus títulos. Usted es lo único que pueden hacer. Enhorabuena, dicen, en su felicitación, echándole en la cara los títulos al Atlas. En este momento, Rafa, ya te puedo preguntar, ¿qué te deja este torneo? Bueno, ¿qué me deja este torneo? Pues de entrada, lo del Atlas, creo que a todos nos... Más allá del arbitraje, vamos a separarlo, ya lo comentamos. Pues me agrada que un equipo que tenía tantos años, con una afición, que en algún momento platicábamos qué afición será mejor, con cuál te quedas, ¿no? La de León o la de Atlas. Bueno, pues indudablemente que lo que hoy vemos, por supuesto que como aficionado del fútbol, diría, son de esas historias que le dan sentido a la vida, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que haya podido conseguir por la afición, que si ya se lo merecía. Me quedo con que tenemos que mejorar el arbitraje, tiene que haber un análisis profundo si queremos realmente, pues no dar pie a todas estas especulaciones, a todo lo que sucede. Creo que el arbitraje debe de, en serio, no sé si ya tocó fondo, pero debe de analizarse bien el trabajo que se está haciendo con los árbitros. Me quedo con que, pues el Guadalajara, aunque tengamos que hablar de él, pues esto le tendrá que picar la cresta, no le deberá de gustar al aficionado de Guadalajara, que ahí el que se va a burlar ahora, porque eso hay que sumarlo, ¿eh? Y ya yo lo sabe. Ahora el que van a hacerle bullying y al que van a fregar en la calle es al aficionado de Guadalajara. Y a ver cuándo vuelves a ganar y equipo que dice que va a olvidarse de no sé qué y sigue hundido en la tristeza. Me deja también, por supuesto, eso. Un León que me decepcionó, que me decepcionó en la final. Los del Norte también que quedaron a deber al final del día, aunque Monterrey haya ganado, creo que quedaron a deber. Y pues nada más, André, creo que por ahí. Conclusiones, Gustavo Mendoza, del torneo. Del torneo. Las triples fechas FIFA fueron lapidarias para varios equipos, para varios de sus jugadores, sus activos en sus selecciones. El arbitraje necesita hacer un análisis profundo. Creo que se necesita más aula, como nos han platicado algunos exárbitros, para enseñarles mejores conceptos a los árbitros. A mí sí me da mucho gusto que gane el Atlas. Eso de la afición rojinegra, se lo merecía, lo tenía contenido. Sí, es una historia que le da sentido a mi vida ver un equipo que después de 30 años... O sea, ¿te subes también al barco del Atlas? No, a ningún barco me subo más que a uno. ¿Tú sabes a cuál barco? Nada más, a uno. Pero sonaste como... Pero me da gusto, yo sé que tú eres más amargado que yo, que te cuesta trabajo felicitar a un equipo que no es el tuyo. Felicidades, pero no me da gusto. Ah, no sé qué felicitaciones. Felicidades, pero no, se te nota bien animado. Buena suerte. Te veo bien contento. ¿Qué te deja este torneo? A mí me deja... Y mira que yo no soy creyente de eso, ¿no? Yo siempre había o pienso que para ganar en México, la Liga Mexicana, tienes que ser uno de los que quizá invierten más dinero. Entonces, este torneo me deja que también se puede, sin hacer grandes inversiones, trabajando, haciendo las cosas de una buena manera, dando oportunidad a ciertos jóvenes, haciéndolos ya consistentes, llevar jugadores comprometidos. O sea, no se necesita, al final de cuentas, y eso me queda a mí personalmente como elección, ser el equipo que más gasta. Y eso también es bueno porque le da esperanza a instituciones similares, ¿no? Que más o menos forman porque el 70, 80 por ciento de los equipos no son así tan poderosos como 4 o 5. ¡Gracias!